La Policía Nacional de Uruguay conmemoró su 187 aniversario con el despliegue de parte de su fuerza en la Plaza de Independencia de Montevideo, donde el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, destacó la transformación profunda que ha atravesado desde el año 2010. En este sentido, Bonomi explicó que al asumir la dirección de su cartera en 2010, tras la llegada de José Mújica a la presidencia del país suramericano, se planteó una dirección estratégica clara, declaró durante el acto, que fue la de construir una nueva policía. Seis años después, Bonomi aseguró que la realidad de 2010 ha cambiado y mencionó los diferentes logros que ha conseguido su cartera a lo largo de ese tiempo. El acto contó con la presencia de autoridades uruguayas, como el vicecanciller José Luis Cancela y la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Asimismo, los altos mandos de la Policía Nacional condecoraron a los efectivos destacados de la fuerza y dieron paso al desfile de las diferentes unidades que marcharon alrededor de la Plaza Independencia y por la principal avenida de la capital uruguaya.